Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá, Colombia, Suramérica. Qué grato poderles saludar a través del canal OZ Producciones, deseándoles siempre lo mejor para todos ustedes amables cibernautas. Muchas gracias por suscribirse. En esta oportunidad les voy a hablar un poco de la vida musical de la obra gigante de uno de los grandes de Arauca, Colombia, del maestro Rafael Martínez Arteaga, quien falleciera hace ya tres años en Venezuela. A los 77 años cumplidos, este intérprete y compositor araucano, Rafael Martínez, conocido internacionalmente como el cazador novato, falleció en la ciudad de Varinas, Venezuela, rodeado de familiares y amigos, como consecuencia de una isquemia cerebral. Su partida en luta a la cultura llanera y su legado es lo único que la consuela, porque así podrá ser recordado. Esa fue su vida, esa fue su obra, entregar lo mejor de su talento al mundo latinoamericano. Hoy, una breve charla con el maestro Rafael Martínez, a quien tuvimos la oportunidad de conocer hace ya siete años en la ciudad de Bogotá. Bienvenidos. Un placer también para mí poder enviar este saludo a la audiencia de esta radio que ha sido pionera y mensajera de la alegría, del llanto y de todas las quejas y razones de esta tierra generosa. Siempre hemos destacado los grandes talentos latinoamericanos y sin duda usted que es uno de los grandes. Maestro, ¿cómo se inicia en este bonito arte del canto de la música llanera? Eso es como una epidemia, una epidemia que nos persigue y no nos deja estar en paz. En el momento menos esperado, uno tiene que pararse, hacer un versito, acomodar una canción, lo puede dar también un despecho, lo puede dar una ilusión, lo puede dar un desengaño. En fin, que esto es como una misión que le ha entregado a uno la divina providencia y uno tiene que aceptar lo que Dios le mande. Así es, bendito sea mi Dios. ¿Ya cuántos años interpretando música folclórica, música nuestra, música de estos hermosos llanos? Bueno, yo voy ya para cuarenta y pico de años en este trajín, ya en el surco de los discos he implantado más de cuatrocientas obras y también me ha ayudado mucho grandes voces, grandes voces latinoamericanas de Colombia y de Venezuela y con ellos hemos hecho pues un recorrido por todos los caminos de lo que es la cultura folclórica de las diez llanuras hermanas de Colombia y Venezuela. Sin duda usted es uno de los grandes pioneros, tanto en el disco como internacionalizando el folclórica llanero, ¿no? Sí, es que eso no tiene frontera. La música del llano es una sola, el sentimiento es paralelo, gemelo. Yo diría, una vez propuse en una grabación que hice, decía, borremos esa frontera, que no nos dirán tirano, porque ser tirano en sierra, hijos de una misma tierra, que no quieren ser hermanos. ¿Ya cuántos éxitos en su haber, si se pudieran contar, o los más representativos? Bueno, yo no sé, porque a donde quiera que he ido, tanto en los países de acá de Colombia y Venezuela, o fuera, de ellos, siempre la gente conoce todo. Y a mí lo que no me gusta mucho, no me gustan más los que escribo con más sentimientos, lo más profundo, lo que le pongo más el corazón, son los que a mí más me gustan. Pero el público es amante de lo humorístico. El humor no descansa. El humor vive eternamente en el corazón de latinoamericanos. Es decir, que nosotros recurrimos al amor para olvidar las penas y las angustias. Usted es un verdadero poeta. ¿En quién se inspiró o quién fue su tutor cuando estaba pequeño para hacer tan lindas obras? Bueno, vengo de una dinastía de escritores, historiadores. Yo también soy muy aficionado a la historia, sobre todo laboral, historia laboral, y un investigador de ella para saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Ha sido una misión que la he llevado en los discos, la he llevado en las conferencias, en pedagógicos, en universidades, en todas partes. Creo que es un deber de todos nosotros, porque el pueblo es soberano. Cuando conoce su historia y recoge las huellas dejadas en los caminos de la hierba. ¿A quién descubrió que haya dicho usted, este muchacho se quedó con qué talento grande? Bueno, yo a todos los que he dado obras, incluyendo una reina lucera, un carrabo de palmarito, un Juan Farfán, que es extraordinario intérprete, un José Romero Bello, Nelson Morales, Reynaldo Armas, Arias Vigón, Azubar Monroy. Toda esa gente tienen méritos extraordinarios. Ellos han sido portavoces de la necesidad de la reivindicación de la música de los llanos, sin distingos de frontera, ni clases, ni religiones. Cuando está en ese escenario, ¿ha llegado hasta el llanto interpretando una de sus canciones? Por lo menos internamente. Yo lo que escribo y lo que digo lo siento, porque yo no puedo hacer cosas rebuscando palabras de los diccionarios, porque quedo confuso, no sé cuáles son sus significados. Entonces, como uno siempre está hablando en representación del pueblo, y uno siente el dolor del pueblo, porque para ser un buen compositor se necesita ser feliz si los demás lo son, y llorar cuando los demás botan lágrimas. ¿Con qué otros artistas ha tenido la oportunidad de presentarse en Tarima y que hayan hecho un verdadero espectáculo? No, aquí todos, yo he trabajado con todos, desde un Lorenzo Fernández para atrás, para acá, un Julio Iglesias, yo he entrenado con Julio Iglesias, por ejemplo, en Camanaco, allá, y me alegro mucho cuando veo que esa gente triunfa. Yo cuando estoy en un espectáculo y veo que salen varios y el público los aplaude sin necesidad de pedir aplausos, el artista no tiene por qué pedir aplausos, los aplausos tienen que llegarles por voluntad del soberano que está allí. Uno no tiene por qué decir un aplauso para nuestra música, que no aplauda es porque no se siente latinoamericano. No, señor, deje que lo aplaudan voluntariamente. Y yo cuando veo que aplauden a un artista voluntariamente, digo, ya yo me puedo ir más poco a poco en este evento, porque ya esto valió la pena, porque se va a ir un público conforme. Pero hay gente con un egoísmo tan ignorante, que cuando ven que aplauden bastante a un artista, se ponen bravos. Para mí es un egoísmo ignorante, pues. Si ya otro sacó la cara en el evento, pues yo ya me voy paso a paso. Ahora cuando yo veo que todos los que están presentando allá me lo están gritando, mandando a bajar, digo, yo para reparar este daño y no hayo cómo hacer. Y me pongo a rebuscarme lo que no tengo para yo salir, que alegrar a la gente y traerlos otra vez al campo, digamos, del gusto y de la admiración. Perfecto, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y despídase con una estrofa de Plegario Humana, una de las canciones que personalmente a mí se me enchina la piel. ¿Cómo no? Yo, 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 ese es uno de los que me ha hecho secretamente y por fuera, sin querer derramar lágrimas, porque veo que ha sido la inconsecuencia de la vida. Por ejemplo, donde digo, hay niños que duermen en las calles por falta de un hogar y de una cama. Y en casa del ministro vive un perro que tiene colcha cabecera y sábana. ¿Por qué se muere el pobre sin remedio, señor, siendo que tú sanabas con palabra? Y a eso se debe, señor, este criterio que hace que lance mi Plegaria Humana a más los unos a los otros, dijiste tú, señor, y nadie se ama. Es el maestro Rafael Martínez que pasaba con nosotros en este diálogo en el año 2013, aquí en la ciudad de Bogotá, a quien tuvimos la oportunidad de saludar, de estrechar su mano, de poder compartir con él un momento agradable y de su experiencia musical gigante, majestuosa, espectacular. Rafael Martínez Arteaga, nacido el 26 de enero de 1940, a orillas del raudal de Érica, en el fundo Jurapal, que en griego significa cacho de oro, en el municipio de Arauca, Colombia. Fueron sus padres los araucanos José Fernando Martínez y Ramona Arteaga. Fue criado en medio del campo, sus padres lo llevaban al ordeño, a revisar los rebaños y a cuidar los animales enfermos. Y hasta a los parrandos más importantes iba. Así nació su admiración por la creatividad del llanero y por los cantores consagrados, aquellos que él admiraba. Rafael Martínez, el cazador novato, pasaba en el canal OZ Producciones para todos ustedes, amables seguidores. Muchas gracias por su sintonía. No olvide seguir con nosotros, suscribirse y suscribirse. También darle la alerta de la campanita. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. ¡Hasta la próxima!